Música Llorarán tus ojos, toma mi pañuelo Y en tus lagrimitas se mira el cielo, se mira el cielo Y en tus lagrimitas, mi taleguita, se mira el cielo Como dos estrellas brillan con la luna Se esconden solitas, ya no hay ninguna, ya no hay ninguna Se esconden solitas, mi taleguita, ya no hay ninguna Hachala y mi suerte, de volverte a ver Pero en la distancia me roba el sueño de ser su dueño Luego iré a buscarte, mi taleguita, de mi querer Añoro tu pelo, tan negro y sedoso No vuelva a recuerdo que es muy penoso, que es muy penoso No vuelva a recuerdo que es muy penoso, que es muy penoso Y tus polleritas, baila en mil lugares Se vuelan pañuelos en los carnavales, los carnavales Se vuelan pañuelos en los carnavales, los carnavales Hachala y mi suerte, de volverte a ver Pero en la distancia me roba el sueño de ser su dueño Luego iré a buscarte, mi taleguita, de mi querer